Esloras, vas a ver barcos En esta ocasión estamos presentando un catamarán open La verdad con una capacidad para 12 personas nos quedó muy cómodo Hemos logrado una conejera con plaza y media, baño compartimentado Estamos muy contentos con lo que logramos Este es el open de alta gama digamos Está equipado con este techo hardtop Con toda esta herrería inoxidable En la proa tenés todo un solarium completo Que puede ser al mismo tiempo un diné en donde se pueda comer Que entran 8 personas Que se puede poner con una mesa intermedia Y después hacia popa tenemos una planchada Que es la misma planchada que llevan nuestros catamaranes Prolongada para generar otro lugar más de solarium Como se puede apreciar los comandos Son de sillones muy cómodos Que la verdad que sirven para disfrutar el delta Para navegarlo Debajo de los asientos de popa nosotros armamos dos conservadoras También dentro de lo que es el copic Hay dos cajones de plástico que se armaron aparte Por si el cliente quiere customizar el barco a su medida Y quiere armar un solo diné Quiere poner una butaca más grande Lo quiere armar para turismo Para poner sillas para que la gente mire pasear etc O sea que es bastante variable la forma en la que se puede presentar el catamarán De acuerdo al tipo de actividad que quiera desarrollar con la embarcación Hacia popa tenés en una de las bandas un baño completo Logramos un baño compartimentado En la otra banda tenés una conejera con cama de plaza y media En cuanto a la navegación tenés algunos ítems que son sobresalientes Con respecto a lo que es un monocasco Que es la estabilidad y es la seguridad en la navegación Y también otras de las ventajas que tenés es el calado de la embarcación Esta embarcación con las patas arriba cala 30 centímetros Y realmente podés pasar por lugares muy bajos Y bueno lo podés envicar en una playa Pueden bajar en una playa y después lo podés sacar navegando sin ningún problema Realmente esas son características muy especiales De lo que es los catamaranes que fabricamos nosotros ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo La novedad básicamente es que nosotros seguimos desarrollando nuestros catamaranes Más allá del Open que es el concepto principal que hemos armado con este barco Lo montamos sobre un casco de catamarán de 7 metros Está potenciado con dos motores de 115 que realmente Tienen unos resultados muy buenos a la hora de probarlos Bueno en esta oportunidad lo que pudimos hacer gracias a la asistencia del astillero Nautiglas Fue probar una yunta de estos dos motores Evinrude de generación 2 De 115 HP en su versión HO con dirección electro asistida Fue la primer yunta que se instala en esta potencia En este tipo de embarcación Y la verdad que el resultado superó ampliamente las expectativas que teníamos Un resultado bárbaro Son lo último que presentó Evinrude Vienen con un sistema de dirección electro asistida Que hace que sea sumamente suave El engrane del cambio es electrónico Y tiene un sistema de trim automático Se llama iTrim Que es un sistema patentado por la marca La realidad es que superó ampliamente nuestras expectativas Tuvo un consumo bastante bajo Está entre 10 y 11 litros por hora por motor Y la velocidad alcanzó los 63 km por hora En una embarcación de este porte La verdad que es una velocidad mucho más que aceptable Y de hecho estuvo por encima de lo esperado En estos motores tenemos una garantía de 5 años o 1000 horas de uso Y la periodicidad del mantenimiento es cada 500 horas o 5 años O sea que es lo más barato de mantener del mercado Mira, el público es muy variado Puede ser familias, pueden ser amigos Se puede utilizar para turismo La consigna principal es que es una embarcación para el aire libre Durante el día el aire libre Y eventualmente si querés pasar una noche Tenés las comodidades necesarias para poder hacerlo La verdad que ya somos un astillero Con muchos años de trayectoria en el mercado Ya la gente nos conoce Y bueno, al haber lanzado este nuevo producto La verdad nos enorgullece mucho Porque logramos lo que realmente habíamos pensado Hace un año y medio atrás Cuando empezamos con los dibujos preliminares ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Sensación de seguridad Solidez, amplitud y confort Fue lo primero que experimentamos Al estar a bordo de este nuevo CAT 700 Open Que el astillero Nautilas de Argentina Presentó hace muy pocos días Y donde tuvimos la posibilidad de probar y evaluar en esloras Como siempre hacemos, comenzamos mencionando sus características principales Eslora 7 metros Manga 3 metros Calado 30 centímetros Puntal 1 metro 40 La capacidad de combustible es de 240 litros En dos tanques de 120 litros cada uno El depósito de agua potable es de 100 litros El rango de potencia es Dos motores fuera de borda desde 50 HP hasta 115 HP cada uno La embarcación está habilitada para 12 personas En este nuevo producto ragacha de Nautilas Se conjugan perfectamente las características de una embarcación Open y una Caddy Ya que en la parte Open es muy cómoda y amplia Pero a su vez cuenta con una excelente habitabilidad Y todos los servicios en su interior Tanto en el camarote de babor como en el baño Compartimiento ubicado en estribor El novedoso Open 700 está construido sobre un probadísimo fondo de la marca de 7 metros de eslora Un catamarán multicasco con dos pontones Pro en B y popa plana Que le otorga una gran estabilidad y seguridad en la navegación El aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este barco Ya que en todo momento da la sensación de estar a bordo de una mayor eslora Se trabajó en una muy generosa proa De alto francobordo y con capacidad para 6 a 8 personas cómodamente sentadas El cockpit, bajo un sólido techo hardtop, cuenta con dos butacas Una para el timonel y otra para el acompañante Más atrás, otros cuatro asientos enfrentados donde queda un living para comidas, reuniones y estar Hay muchos lugares de guarda, tanto en las bandas como debajo de las butacas delanteras Las butacas traseras vienen con un respaldo regulable de varias posiciones Para destacar, no queremos dejar de mencionar un detalle de desarrollo Se trata de una trampa de agua con bomba de achique ubicada en el pasillo central Que une la proa con el cockpit Esto evita que en caso de embolsar una ola de proa El agua llegue al cockpit e interior Este producto de Nautiglass se entrega con un equipamiento de serie Acorde al tipo de barco y dimensiones No obstante, existe la posibilidad de opcionales como microondas Heladera, cocina, inverter, TV, equipo de música, entre otras cosas La unidad, probada en la zona del río Urión y el Canal del Este Estaba motorizada con 12 BIN RUT y TEC G2 fuera de borda de 115 HP de potencia cada uno Se trata de dos excelentes motores americanos de 1.9 litros y 3 cilindros en línea De inyección eléctrica y dirección electroasistida Se instalan con comando doble electrónico y cuentan con sistema de trim automático Cada uno pesa 193 kilogramos Los datos de navegación registrados fueron los siguientes A 3.600 RPM la velocidad crucero fue de 21,6 nudos A 5.600 RPM la velocidad máxima alcanzada fue de 34 nudos El consumo estimado a potencia de crucero en condiciones normales de navegación Fue de 11,5 litros hora por cada motor Con esta potencia total, o sea 230 HP La embarcación tuvo un muy buen desempeño en la navegación Sale rápido a planeo, se la siente estable, sólida y segura En condiciones de marejada carece de ruidos estructurales Y su fondo, con dos pontones, regala una sensación placentera a bordo El Ragazzacat 700 Open es una embarcación llena de virtudes y aptitudes Un producto pensado para vivir el río Experimentar las vivencias a bordo y disfrutar de la navegación Para tener muy en cuenta, ofrece una gran relación entre calidad, prestaciones y precio ¡Suscríbete al canal!